Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Pues ya hemos visto Wish Dragon, el dragón de los deseos Aquí en España, como nos gusta hacer las cosas guay, pues le hemos puesto el dragón de la tetera El dragón de la tetera, Wish, deseo, dragón, dragón, tetera, no está en ningún lado Pero como salas de una tetera, pues hacemos así un jueguecito guay y ya está, el dragón de la tetera Muy bien, pues nos gusta improvisar Y nada, voy a hacer un análisis de lo que me ha parecido la película Una la de en 2.0, una vuelta de tuerca a la historia, modernizándola, cambiando al genio por un dragón Muy bien, que no te va a ofrecer mucha novedad en la historia, pero que está entretenida y es agradable de ver Así que sin más, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir, dar a like, activar la campanita Para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentadme, comentadme abajo todo lo que queráis Vamos al lío, pasamos a la review que hacéis con serie en vuestro canal de dragón Bueno pues Will Dragon, Will Dragon es una coproducción chino-estadounidense que nos va a contar la historia de Ding, 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 Aladdín, bueno, en comentarios Y Lina, dos chavales que se han criado juntos desde pequeñitos, que tienen una relación de amistad muy buena, vamos viendo todo eso Y en un momento dado, la familia, el padre de Lina, se muda y se separan Y pasan 10 años desde que se produjeron estos sucesos En este momento un dios decide darle a Ding una tetera que esconde un dragón mágico superpoderoso que puede conceder hasta 3 teteos Y ya conocéis la historia, vamos viendo como él con estos deseos quiere volver a recuperar esta amistad que tenía con Lina Que se ha vuelto una superfamosa modelo y tal, que vive de la alta sociedad Y él sigue viviendo en el barrio pobre, él es un estudiante universitario humilde Y vamos viendo continua aventura y tal ¿Qué nos encontramos con esta película? Pues nos encontramos una película que vuelve a repetirnos esta así conocida historia De los tres deseos, de la criatura sobrenatural que te los concede Y en este caso no es un genio, es un dragón No se puede comparar al genio de Aladdín con este dragón Aunque la verdad que está bien representado, tiene su historia, tiene sus cosas Pero Robin Williams hizo una interpretación espectacular con el genio de Disney Y intentar por qué corporaciones odiosas Pero la película está bien, una película entretenida, una película para los peques Una película que tiene un mensaje un tanto simple De que el dinero no da la felicidad Ya esto es el mensaje que te da esta película Que tampoco es que sea una cosa super novedosa La historia tampoco es super novedosa, aunque sí es novedoso El trasladar la historia a China, a Asia Y cambiar la criatura mágica del genio por la del dragón Y cambiar cuatro cosas y actualizarla a nuestros tiempos Y la verdad que es una animación que sin ser espectacular es muy agradable ver Es una historia que a pesar de ser conocida está entretenida Y tiene sus cositas, sus bromas Hay momentos por ejemplo que están como todos los vecinos viendo la telenovela En casa de Gin y se produce una situación graciosa muy divertida Tiene un chiste gracioso y tiene su moraleja Que a pesar de su simpleza sigue funcionando Es una película que va más dirigida a los peques Pero que todo el mundo que la mire con unos ojos no demasiado críticos la puede disfrutar Aquí tenemos la novedad de que también conocemos la historia de Long, el dragón Long es el dragón en chino Que también tiene una infrahistoria Que también vemos que él antes de ser dragón era humano Era un emperador de uno de los más importantes Y que él tiene una visión de la vida que tampoco es la correcta Y vamos viendo como él va cambiando con su relación con este Din Que es un niño o un chaval plagado de virtudes Que la verdad no puede ser más bueno en alguna ocasión Debido a los consejos del propio Long hace el idiota Pero es lo que hace avanzar la película Una película que ya os digo que está bien Sobre todo para los más peques de casa Que tiene una animación bastante agradable de ver No es que sea espectacular pero está muy bien Una película más quizás al estilo de lo que hemos visto siempre de Disney Y la visión de Aladdin pero llevada a la modernidad Que no ofrece demasiados cambios Sí, es verdad que peca de poco original Y que las situaciones se van viendo venir Pero está dirigida quizás a un público más joven Que la verdad puede disfrutarla bien Sí, yo creo que los niños van a disfrutarla Y los adultos tampoco la van a decir Uff, vaya que me estoy tragando Sino que se puede ver, se deja ver Es una película que está bien Que no sobresale Pero que tampoco cae en nada Es una película de término medio Que está vistosa Que es elegante Con una historia que a pesar de ser conocida Es interesante Y que es una película agradable de ver Poco más se puede decir de esta película Este estreno hoy de Netflix Que a ver si la gente aquí Los que traducen los títulos de la película Se deciden a hacerlo más lógico Que el dragón de los deseos Bien El dragón de la tetera No está bien Vamos a ver Si vamos centrándonos un poquito Vamos haciendo las cosas más lógicas Wish dragon Deseo dragón Tetera no hay No la llaméis El dragón de la tetera Y bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Le podéis dar a like Podéis suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para que siempre lo avise Cuando haya un vídeo nuevo Y comentar Comentarme abajo Todo lo que queráis Que os ha parecido A mí me ha parecido una película buenísima Que solo tiene Que solo tiene cosas buenas A mí no es que me haya parecido mala Sino que simplemente Tampoco es que Me vaya a cambiar la vida En una película normal Una película que sí Que nos va a volver a contar Una historia que ya conocemos Que lo hace De una forma bien No está mal hecha No hay cosas mal Pero tampoco hay nada Novedoso Tampoco hay nada Que me sorprenda Y bueno Para pasar un rato Ya os digo Sobre todo Para los más pequeños Y ya sabéis Que nos seguimos viendo En vuestro canal Mientras vosotros queráis Café con series Hasta pronto Mientras vosotros queráis